¿Qué es el Capitán Orellana? ¿Qué es el Capitán Orellana? ¿Qué es el Capitán Orellana? No hay ningún problema y estamos ahora acá, en una lucha, bajo una trinchera, en una guerra, en una situación compleja como país, con 92% de posibilidades de no poder contar nosotros mismos nuestros votos, y en un 8% que está dividido en los demás partidos que no son los tres partidos tradicionales, bueno, listo, vamos a hacerle frente, ¿verdad? No podemos detenerlo, el país necesita de los patriotas. En realidad, políticamente y económicamente sí, pero en temas de liderazgo y en temas de popularidad no. No, esa es la realidad. Y esto lo vimos reflejado el 14 de marzo del 2021 en las elecciones primarias, donde fue a votar cinco veces una persona con la identidad nueva y cinco veces con la identidad vieja, es decir, esa misma persona fue a votar diez veces según las denuncias que han tenido. En realidad, políticamente, porque tienen un arraigo, sí, económicamente sí, popularmente no, empáticamente no. Yo le preguntaría, ese liderazgo, ¿dónde estaban metidos cuando Eta y Iota? ¿Dónde estaban metidos cuando el COVID? Se metieron en un hoyo. Así es de que la gente debe desopesar, pero para eso necesitamos caminar, todavía faltan seis meses y la gente tiene que observar.